Quítame el recuerdo que me dejó Quítame el vestido, destrozalo Bájame del cielo donde me llevó Bájame y de nuevo súbeme hasta el sol Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quita de mi cuerpo su sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Corre con tus labios lo que él besó Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Quítame la venta que me cegó Quítame de golpe esta obsesión Siempre hay un espacio para un nuevo amor Siempre si el que llega es muy superior Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quita de mi cuerpo su sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Corre con tus labios lo que él besó Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Quítame ese hombre del corazón Quita de mi cuerpo su sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Corre con tus labios lo que él besó No llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú